Se cumplió el pronóstico meteorológico para la ciudad de La Paz. Desde las primeras horas del día se registraron lluvias copiosas en diferentes zonas de la ciudad, además de una intensa actividad eléctrica. Desde las 2 de la mañana hasta poco antes de las 9, es decir, alrededor de 7 horas, se mantuvo la lluvia de manera constante. De acuerdo al reporte de precipitación compartido por Jorge Alberto Garza Cosío, director de Medmex Baja California Sur, ACPS Noticias, el mayor registro se dio en la estación de La Ventana, con un total de 17.78 milímetros. En la colonia Centro, en La Paz, se registraron 6.3 milímetros, de acuerdo al medidor pluvial de Julio Ruiz. En el área del Serpentario, 6.35 milímetros. En Rofomex, 4.25. Y en el medidor de Hacienda Palo Verde, .25 milímetros. En cuanto a la actividad eléctrica, Carlos Alfredo Godínez León, subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, reveló que entre 6 y 7 de la mañana, solo entre La Paz y la isla Cerralbo, se registraron alrededor de 260 rayos. En el pronóstico meteorológico, la Comisión Nacional del Agua informó que desde las 8 de la mañana del jueves 29 a las 8 horas del viernes 30 de agosto, se prevén intervalos de chubascos de hasta 25 litros por metro cuadrado en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y otros estados de la República, derivados de canales de baja presión. Autoridades de Protección Civil piden a la ciudadanía atender los avisos oficiales y seguir las instrucciones de las instancias pertinentes para evitar alguna afectación mayor. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Jesús Aguiar.